Un fisquito de matemáticas, segunda temporada. Hablar de Galileo, como ustedes comprenderán, no es una tarea fácil y menos hacerlo en 10 minutos. De todas maneras, yo les voy a intentar vender la moto de que cualquier científico, cualquier persona que se dedique a la ciencia, que sea amante de la ciencia, debería leer, conocer la vida, la biografía y algunas obras de Galileo. Yo creo que debería ser hasta una especie de lectura obligada para cualquier facultad de ciencia. Como ven, Galileo nació en 1564 y murió en 1642. El año 1642 es un año que cualquier científico también debería tener grabado en su mente de la misma manera que todos tenemos grabado que 1492 fue el descubrimiento de América. ¿Y por qué? Porque ese año fue el año en que murió Galileo, pero fue el año en el que nació Newton. Y hay quien dice que Dios estaba tan temeroso de que esos dos cerebros estuvieran en la tierra, que primero mató a uno y después hizo nacer al otro. Por lo tanto, 1642. Es importante saber estos datos, tenerlos presentes a la hora de divulgar, por ejemplo, ciencia entre nuestros estudiantes, porque el hecho de saber que Galileo muere en 1642 y que es el año en el que nace Newton, pues es decir que a mediados del siglo XVII había una efervescencia científica en Europa realmente extraordinaria. Y Galileo fue, evidentemente, uno de los mayores contribuyentes a esa efervescencia. Porque Galileo tiene la virtualidad de haber trabajado en muchísimos campos, muchísimos. Es raro el campo científico en el que él no aportara algo. Ahí tienen ustedes una balanza y el primer trabajo de Galileo, por ejemplo, fue en torno a la balanza, fue su primera publicación. Bien, como todos saben, no voy a entrar en muchos detalles en esta historia, pero sí alguno. Ustedes saben que en 1543 Copérnico produce la gran revolución. El mundo no era geocéntrico, como se venía sosteniendo desde casi el infinito del tiempo, sino que el mundo era heliocéntrico. Pero claro, mientras esto fue una teoría que solamente entendía muy poca gente, al poder establecido en aquel momento que era la Iglesia, eso le preocupaba poco, porque la Iglesia defendía el modelo geocéntrico. Bueno, no deja de ser curioso, no sé si ustedes lo sabían, que justamente este año, hace 400 años, que la Iglesia decide meter el libro de Copérnico en el índice de libros prohibidos. Es decir, lo hace casi 80 años después. ¿Por qué lo hace 80 años después? Es decir, en 1616. Por eso que les decía, mientras la teoría de Copérnico era una cosa que entendían varios eruditos y demás, y no había demasiada difusión, la cosa pasaba más o menos desapercibida. Pero, pero, en torno a 1600 se producen una serie de fenómenos y una serie de acontecimientos científicos de primer orden que hacen que aquella teoría geocéntrica se tembalee, pero de una manera escandalosa. Y, justamente, Galileo interviene en ese proceso, porque Galileo, como saben, descubre los satélites de Júpiter con su telescopio. Y eso, claro, le muestra a la Iglesia que aquel mundo idílico casi que existía, por ahí, por esas esferas que venían sosteniéndose, que eran inmutables y que eran preciosas, en fin, etcétera, todo aquello se le viene abajo. Y, entonces, Galileo, en el mes de marzo de 1616, una fecha también a retener y que vamos a celebrar los 400 años, es llamado a Roma y llamado al orden. Y le hacen prometer que no va a defender ni a difundir la teoría de Copérnico, al tiempo que el libro se pone en el índice de libros prohibido. Eso ya después le causó una serie de problemas que todos conocen, todo el proceso de la Inquisición, ¿verdad? De todas maneras, una de las cuestiones por las que Galileo, como les decía al principio, debe ser conocido por cualquier científico es porque la ciencia moderna parte de estos principios que él estableció. Vienen que se pueden matizar hoy con todo lo que ustedes quieran, pero ustedes verán que lo que está ahí es justamente lo que cualquier científico hace o debe hacer en su proceso de trabajo, ¿verdad? Yo he titulado esta charla Galileo, listo y pillo, porque Galileo tiene una vida muy intensa. Yo espero que todos ustedes decidan leer alguna biografía de Galileo, ahora a lo mejor están muy liados con exámenes o lo que sea, pero para el verano hay biografías muy bonitas de Galileo. Yo les aconsejo que la lean, como quien lee casi una novela, porque su vida es una vida llena de muchos episodios curiosos, ¿no? Y entre ellos hay algunas pillerías. Por ejemplo, él era un manita, era una persona que hacía lo que se le pusiera por delante, él lo hacía y se acabó. Él se entera, lógicamente, de la existencia de los telescopios y decide, decide hacer uno. Y se entera que a Venecia había llegado un holandés con un aparatito que hacía eso mismo. Total que él, una de las cosas que le enseñó la vida, y que ustedes lo verán en cuanto lean la biografía, es que había que relacionarse con gente poderosa. Y él en aquella época lo hizo, tuvo grandes enemigos, pero también tuvo grandes amigos entre gente poderosa. Y entonces consigue que el Dutch de Venecia no reciba a ese holandés, hasta que él, con un trabajo ahí a piñón fijo, diríamos hoy, consigue presentarle el catalejo al Dutch antes que el holandés. Con lo cual, el Dutch lo llenó, le dio una cantidad importante de dinero y demás. Bueno, esta es una de las muchas pillerías que él hizo a lo largo de la vida, porque era una persona muy inquieta, debía ser una persona con un carácter relativamente fuerte, protestón, diríamos hoy, pero luego genial, como es obvio. Bien, otro de los trabajos que él hizo y que es muy interesante, esto lo relacionó con el péndulo, con esa historia de la famosa lámpara de la catedral de Pisa, etc. Les adelanto que el próximo día 25 vamos a inaugurar en el convento de Santo Domingo una exposición sobre el reloj mecánico. Lógicamente, en el reloj mecánico, Galileo tiene un papel clave, porque él fue el que descubrió todo el tema del péndulo. Y van a tener en esa exposición una reproducción del reloj de Galileo, que les aconsejo que vaya solamente por ver eso, hay más piezas interesantes. De todas maneras, como el tiempo es la regla de oro, les voy a contar una experiencia realizada por Galileo para calcular superficie. Todos sabemos que si queremos calcular el área de un rectángulo, multiplicamos la base por la altura y se acabó, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo tengo que calcular el área de una hoja como esta? Estamos aditas porque la acabo de coger. Este es el ricino, ¿conocen el ricino, verdad? Bien, pues imagínense que queremos hacer, queremos calcular el área de esto. Hoy, seguramente no habría problema, lo escaneo y someto a varios procesos electrónicos, y lo saco, pero pónganse en la época de Galileo. Esto era imposible de hacer utilizando las fórmulas habituales. Procedimiento que inventa Galileo. Bueno, pues yo tomo esta hoja, le saco una superficie, o un trozo cuya superficie puedo calcular, ¿ven? Este trocito tiene 5 centímetros, y entonces, en esta balanza, lo peso. Y si calculo, ¿cuál es el peso de ese trocito? A continuación, cojo toda la hoja, y peso toda la hoja. Y con esto, hace lo siguiente. Voy a enseñarles los cálculos ahora. Ahí tenemos el peso del trocito, el peso de toda la hoja, y entonces decimos, el cuadrado que medía 5 centímetros de lado, tiene 25 centímetros cuadrados, ¿verdad? Y pesa 1,3 gramos. Estas balanzas son estupendas, si tienen posibilidad de conseguir alguna, porque tienen hasta la centésima de gramos. La hoja, es decir, lo que está ahora mismo ahí en el platillo, pesa 19,5 gramos. Por una sencilla regla de tres, que todos conocemos casi desde la más tierna infancia, si 25 centímetros cuadrados pesan 1,3, los 19,5 pesan, pues ahí tienen la solución, 375 centímetros cuadrados. Y con este método, pues se puede calcular el área, lógicamente aproximada, de cualquier superficie. Yo lo he hecho con mis estudiantes, en un trabajo que hice en torno a la celosía, supongo que todos conocen esta celosía, es muy popular por esta zona. Claro, si esto se quiere hacer matemáticamente y con fórmulas, es bastante complicado. ¿Manera de hacerlo? Pues sacamos la parte blanca, que aquí está blanca, y la pesamos, e hicimos exactamente el procedimiento de Galileo. Bueno, pues he hecho esto mismo, con otras, donde el área es fácil de calcular, porque tiene formas geométricas como esta, pues resulta que las unidades y las décimas de este cálculo, digamos, de Galileo, pues coinciden, lo cual es una aproximación bastante buena. Por lo tanto, si algún día, pues se dedican a la enseñanza, y supongo que sí, que algunos lo harán, no se olviden de este método de Galileo, porque es muy creativo, y a los estudiantes, y a todo el mundo les entusiasma. Muy bien. ¡Feliz Galileo! ¡Feliz Galileo!